Dos personas trasladadas a albergues y dos viviendas afectadas debido al sismo que se registró ayer en Quito. El movimiento telúrico no corresponde a réplicas del terremoto del pasado 16 de abril, según las autoridades del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Para ampliarnos los detalles, nos contactamos con Cristina Cabezas. Buenas tardes, Cristina, y adelante con la información. ¿Qué tal María Antonieta? Amigos televidentes, buenas tardes. Aproximadamente a las 23 horas con 30 de este lunes se registró en la ciudad de Quito un movimiento telúrico de 4,7 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue Puembo, al nororiente de la ciudad capital. El movimiento telúrico se sintió en todo Quito, además llegó hasta la provincia de Imbabura. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, este sismo no está relacionado al terremoto del pasado 16 de abril. Veamos a continuación las declaraciones de la jefa del Instituto Geofísico. Y tenemos una placa que se está levantando, este es el sistema inverso. El sistema inverso es que te dice, si tú tienes una placa con esta inclinación, entonces es lógico que tu otro bloque se baje. Estamos hablando de una falla interior en la falla, en la placa. Producto de este sismo se registraron varios deslizamientos en vías cercanas a Huápulo, Cumbayá y Puembo. Según las autoridades municipales ya han sido habilitadas y limpiadas en su totalidad, así como también se ha restablecido el agua potable y la luz eléctrica, además de las comunicaciones que fueron suspendidas la noche de ayer tras este sismo. Como veamos a continuación las declaraciones del alcalde Mauricio Rodas. Las vías quedaron habilitadas, insisto, casi de inmediato después del sismo. Al momento todas las vías, puentes, pasos a desnivel, túneles de la ciudad están habilitados. En este sector en donde nos encontramos, en el antiguo puente del río Chiche, se ha suspendido la circulación vehicular debido a que se registran algunas afectaciones en la base de esta estructura. Sin embargo, el alcalde de la ciudad ha señalado que se realizan las investigaciones y evaluaciones para habilitar nuevamente esta vía. Se está realizando un análisis a profundidad para determinar posibles daños en su estructura. Esperamos tener los resultados de esa evaluación en pocas horas más y en función de aquello establecer las medidas que se van a adoptar. Hasta el momento no se registran personas fallecidas, dos personas sí con heridas leves que ya han sido atendidas por las entidades de socorro y rescate. Además, dos personas más han sido llevadas hacia albergues debido a las afectaciones a sus viviendas. Y cuando sentí que se me cayó todito, todito el tumbado y como salía la tierra, parecía humo, decía, explotó el cilindro de gas. Fue algo, sí, algo muy fatal. Pudimos evidenciar ya que son horas en la casa, lo que se cayó parte del techo. O sea, un susto que no le desearía que nadie pase, ¿no? La importancia del tal hombre no poder movilizarse, no poder salir, ¿no? Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y tomar todas las precauciones y medidas de seguridad, considerando que estos movimientos telúricos no se pueden predecir. Ustedes continúan con más información. Muy buenas tardes.